¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más del noticiero que usted quiere ver el fin de semana. Gracias por estar con nosotros. Esto es Enlace Noticias. Saludamos a nuestros televidentes, a quienes nos ven en Barranca Bermeca y la región del Magdalena Medio y por supuesto a quienes lo hacen desde cualquier parte del mundo por medio de nuestra señal en vivo en www.enlacetelevisión.com A continuación los invitamos a conocer los titulares de los hechos que hoy son noticia. Menor reportada como desaparecían el barrio Palmira fallada con la familia materna. Según las autoridades, la madre de la niña se la habría llevado sin el permiso de su padre. Ciudadanos de diferentes partes del país llegaron a Barranca Bermeca en busca de empleo. Estos fueron estafados. Los conozca bajo qué modalidad. Taxista fue víctima de hurto en la comuna 1 de la ciudad. En los deportes, conozca detalles del compromiso entre Alianza Petrolera y Envigado que se enfrentan hoy en el estadio Daniel Villa Zapata. Y al cierre, grupo operaciones especiales de hidrocarburos y carburitos le apuestan a la conservación de la ciénaga San Silvestre. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de nuestra información. En el barrio Palmira, una bebé de un año de edad fue reportada por el padre como desaparecida. Las autoridades de policía unas horas después la hallaron en la vivienda de uno de los familiares maternos. La madre de la menor deberá ahora responder ante las autoridades por este hecho. La menor, según información de las autoridades, se encontraba en esta vivienda ubicada sobre la calle 47 del barrio Palmira. El mayor Alejandro Torres nos entregó detalles de lo ocurrido. Las unidades de Gaula, Sijín e Inteligencia comienzan a hacer un posible recorrido buscando algunas cámaras dentro de la, frente al sector donde presuntamente se había desaparecido la niña. En labores de entrevista nos damos cuenta pues como hay una situación particular entre los padres, lo que ya nos genera un indicio. De acuerdo a esto y a unas entrevistas que se logran tomar, finalmente se da con el paradero de la niña, la cual pues estaba en compañía de su señora madre. Mencionó que esta no es la primera vez que esto ocurre. Estos casos son muy constitucionales, son muy frecuentes para la Policía Nacional, donde por las diferencias que se presentan entre padres cuando están separados, adultos acuden pues a este tipo de mecanismos pues para tratar de entorpecer el fin de semana que le corresponde a cada uno de ellos. El mayor Torres asegura que esta es una alarma para que los padres y adultos responsables estén más atentos del cuidado de los menores. Todo adulto es garante y responsable de la seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes y más pues en este tipo de edades. La recomendación más frecuente que nosotros estamos dando es tener unos entornos seguros con candado, con un buen cerrojo, porque si así la madre pues accedió tan fácilmente pues a llevarse a la niña, ciertamente pudo haber sido un extraño. Los padres de la menor fueron llevados a la comisaría del Centro de Convivencia Ciudadana. Sus finanzas lo hacen perder la cabeza. FENALCO lo invita al diplomado en finanzas empresariales que inicia el próximo viernes 19 de agosto impartido y certificado por la Universidad Pontificia Bolivariana UPV. Para mayor información comuníquese al teléfono 620-3709. Ciudadanos de diferentes partes del país llegaron a Barranca Bermeca con la esperanza de lograr un empleo luego de postular sus hojas de vida en computrabajo. Escuchen esto. Al llegar a la ciudad se dieron cuenta que la empresa que los convocaba los había estafado. Ellos consignaron 97 mil pesos para exámenes que supuestamente debían practicarse para obtener el empleo. La supuesta empresa que realizó la convocatoria fue Temporales As Consultorías en consorcio con Pampetrol Zapén, una compañía al parecer argentina productora, exportadora y administradora de servicios petroleros. Los afectados postularon sus hojas de vida a través de la bolsa de trabajo computrabajo.com y supuestamente debían practicarse exámenes en Barranca Bermeja para hacerlos de carácter médico, físicos, laboratorios clínicos, psicológicos y la pre-inducción. Nación de 97 mil 800 pesos en una sucursal Bancolombia para y traer el recibo a Barranca Bermeja, al laboratorio León, a la clínica León para realizar los exámenes de trabajo. Me dicen que no, que esa dirección no existe y que ellos no tienen ningún convenio ni nada de eso. Los afectados provienen de diferentes ciudades del país, algunos por el afán de obtener empleo, debieron solicitar los préstamos de dinero para no dejar pasar la oportunidad. Nos desplazamos para la ciudad de Barranca Bermeja esta mañana, madrugada más hemos llegado y nos encontramos con la sorpresa que el día de ayer había asistido muchísima gente con una hoja muy similar, también con la misma situación de que habían tenido que consignar un valor de 97 mil 800 pesos para lograr un trabajo con esta empresa. Aparece el número de la cuenta de ahorros, aparece a nombre del señor Oscar Fabián León Triana, con el ánimo de hacer las cosas bien yo le pedí el favor a mi hija que llamara primero a esos números que aparecen ahí de contacto. Efectivamente ayer en la mañana ella hizo la llamada, le contestó el señor Juan Carlos Montero y le dijo que sí, que era un trabajo con una empresa que tenía que presentarse a las siete y media de la mañana y llevar todos los documentos y que una vez que se hiciera todo el trámite pues se haría ya la contratación. Uno de los estafados proveniente de la ciudad de Cúcuta alcanzó a grabar la conversación con el supuesto ingeniero Juan Carlos Montero, quien sería el coordinador de procesos. Y en ese eso es directamente para laborar en el sector de Barranca, Bermeja. Entonces pues mire le comento si usted necesita de igual manera pues tener información, solucionar inquietudes, preguntas al respecto, pues por favor comuníquese los números de contacto, yo en este momento inclusive estoy verificando la información por medio de los números móviles, por favor tener insistencia porque de todas maneras el día de hoy se está comunicando bastante personal tanto para confirmar asistencia como para pedir información, entonces por favor se comunique ya pues por medio de su nombre completo de apellidos los ingresamos en el sistema, corroboramos la información y solucionamos las inquietudes o las dudas que tenga respecto a ese procedimiento del día de mañana. Al llegar a Barranca, Bermeja se dieron cuenta que ninguna de las direcciones existía y las más parecidas eran las de dos laboratorios reconocidos en la ciudad pero allí ninguno entregaba respuesta. Los laboratorios que fueron señalados por algunos de los afectados y las autoridades de policía se pronunciaron ante este caso de estafa. El primer laboratorio que visitamos fue este donde supuestamente se realizarían algunos de los exámenes, la respuesta de ellos fue la siguiente. Nos ha llegado este documento temporal SAS consultorías y nos dicen el personal que vienen a hacerse los exámenes acá al laboratorio, nosotros revisamos en nuestra base de datos y nosotros no tenemos ningún tipo de acuerdo de voluntades con la empresa temporal SAS consultorías. Luego visitamos este ubicado sobre la calle 52 con carrera 20, aquí tampoco tienen ningún tipo de convenio con esa empresa. Bueno, lo que tenemos que pronunciar al respecto es que RBOYPS en ningún momento tiene vínculos con las empresas que menciona el comunicado, que es temporal SAS consultorías y PANpetrol SAMPEC. Nosotros no tenemos contrato con ellos, la dirección que ellos nombran es una dirección similar a RBOYPS, pero no es la dirección de RBOYPS. Enlace de noticias también habló con el comandante de la estación de policía Barranca Bermeja, él mencionó lo siguiente. Ha sido recurrente las quejas, solamente nos ha llegado en forma de queja, pero muy pocas por no se han atrevido a denunciar, de estas sí ya tenemos conocimiento que hay personas ya que siendo víctimas están denunciando a la persona a la cual están consignando el dinero, el número de cuenta y el nombre de la entidad que manifiesta ser bolsa de empleo. Aprovechó para enviarle un llamado a los ciudadanos para que no caigan en este tipo de estafas. Y como ante la observancia de la posible comisión de este hecho, le pedimos a la ciudadanía informar oportunamente al cuadrante o instaurar las denuncias correspondientes en la unidad de policía judicial Sijín para Barranca Bermeja y CTI como tal. El caso ya fue puesto en manos de la fiscalía de Barranca Bermeja. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica, ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresen a la institución. Para mayor información, comunicarse al teléfono 622-4724, Instituto Antonio Nariño. Y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Estas y otras informaciones enlace de noticias, usted las puede hallar en nuestra página web, www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Internet es social y Chrome también. Facebook, Twitter e Instagram tienen más de Chrome para ustedes. Síganos y conozcan más de su odontología especializada, www.crom.com.co. Hacemos una pausa en el noticiero que usted quiere ver en instantes. Regresamos con más de enlace de noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. En Financiera con Ultrasan, arme su crédito fácil. Elija el plazo, la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad. Financiamos créditos para libre inversión, capital de trabajo y compra de activos fijos. Plazos hasta 84 meses, tasas especiales, servicio personalizado. Financiera con Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de Calidad. Dani Marcela Gómez Puerta, oficina de abogados, la solución a todos sus problemas, resarcimiento por daños en accidentes de tránsito y demás derechos lesionados. Derecho disciplinario, derecho penal, tutelas por derecho a la salud y al trabajo. Visítenos. En Crediaportes con Ultrasan, tenemos créditos para sus sueños y proyectos. Visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios. Crediaportes con Ultrasan. Celebra junto a nuestros héroes. Ven con tu familia y amigos. Cantemos juntos el himno de Colombia y Barranca Bermeja este domingo 7 de agosto y disfruta de una programación este día. San Silvestre Centro Comercial, una mágica experiencia. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la oficina de la gestora social, la alcaldía municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Quieren dar un saludo muy especial a todos mis fanáticos del Club Infantas. Te saluda Miguel Moli, de Venezuela. Amigos de Barranca Bermeja, ¿qué tal? Les saluda Charlie Cardona. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche, Salón Cusiana. Que viva Barranca Bermeja. ¡Sau! Cambiemos el fondo. Ahora pongamos la letra más grande. Pongámosle dibujitos. Mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión. Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes. No deje pasar esta oportunidad. Todo porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes. Listo. Aprobado. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. Contáctenos ya. El voleibol se tomó los escenarios deportivos de la ciudad. No se pierda la transmisión de la final del torneo municipal de voleibol femenino y masculino. Inderva 2016. Sábado 6 de agosto, 6 y 45 de la tarde. Transmite Enlace Televisión. Más cerca de ti. Invita. Inderva. Vamos pa'lante. Gracias por continuar con nosotros. Un taxista fue atracado con arma blanca cuando se desplazaba por la avenida 36. Autoridades capturaron al presunto responsable de este hecho. Recibimos una comunicación a través de nuestro modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes ante un requerimiento de la ciudadanía. Se presenta el hecho donde minutos antes dos sujetos, un adolescente y un adulto, habían presuntamente ejecutado un hurto callejero, especialmente pues a un taxista. Se llegan con las unidades de policía nacional al lugar, se da captura, captura y aprehensión, captura al adulto y aprehensión al adolescente, son dejados a disposición, se logra la recuperación pues del objeto hurtado, el cual era un celular. Lo particular de esto es que la víctima es un taxista y pues gracias a la solidaridad de la gente que se encontraba de los alrededores, se pudo dar captura. El elemento material probatorio pues fue el cuchillo, el objeto cortopunzante, con el cual habían intimidado a la víctima. A estas dos personas, tanto al adolescente como al adulto, se les dictó una medida intramural, fueron llevados a audiencia de control de garantías y finalmente un juez dio la medida de internamiento preventivo para el adolescente y la intramural para el adulto. A continuación en Imágenes y Sonidos conozcamos otros hechos importantes ocurridos en las últimas horas en nuestra ciudad y región. Tiempo futuro pues no suceda lo que está sucediendo, por ejemplo, en el sector de Pozo 7. para garantizar sus derechos y garantizar sobre todo su integridad física en adultos mayores o niños que se pueden ver que lastimosamente a veces son la población que más damnificada salen de ese tipo de situaciones. Viene presentándose desde hace como dos meses, pues normalmente no se veía tanto gusano así en el suelo, sino que lo que pasa es que como no sé si es por el invierno y eso, ahora están cayendo constantemente. Entonces, el llamado es para el alcalde para que haga el favor y mande a su funcionario, no sé, para ver si talan esos árboles. Estamos haciendo entrega de 106 láminas de SIN, 38 tejas de Ternín número 6, para las familias que resultaron afectadas por el vendaval de la semana pasada. Para que sigan ayudando a las personas que siempre necesitamos, que no nos desamparen, porque sinceramente estas tempestades han sido mucho, mucho grandes. Hacemos una pausa en enlace a noticias en instantes, los esperamos con la información deportiva del noticiero que usted quiere ver. Nos conocemos de toda la vida, crecimos juntos, desde siempre te hemos entregado los mejores precios, aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa, autoservicio la quinta. ¡Qué bien! Electrofair ilumina tu vida. Electrofair es garante en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair ilumina tu vida. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Dani Marcela Gómez Puerta, oficina de abogados, la solución a todos sus problemas, resarcimiento por daños en accidentes de tránsito y demás derechos lesionados, derecho disciplinario, derecho penal, tutelas por derecho a la salud y al trabajo, visítenos. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-98- 29 y cotice ahora. Conoce nuestro nuevo proyecto, Titanio Premium, apartamentos de uno, dos y tres alcobas, visítenos en la calle treinta y cinco, número treinta y cuatro, ciento sesenta y cinco, barrio Los Pinos, Barranca Bermeja, los esperamos. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas, ven y celebra junto a Miguel Moli, Charlie Cardona y Jean Carlos Centeno, sábado diecisiete de septiembre, siete de la noche, salón ecuciana, puntos de venta, almacén disco de oro y Club Infantas. Pensando en comprar la casa de tus sueños? Cansado de esa cocina en obra negra? Buscando financiación para hacerlo? Para. Nuevo diseño, nuevo motor, más confort y tecnología, más robusta que nunca. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Ven y conoce la nueva Hilux en mil cuatrocientos noventa. Aproveche esta oferta, es por tiempo limitado y hasta agotar existencia. Celebra junto a nuestros héroes, ven con tu familia y amigos, cantemos juntos el himno de Colombia y Barranca Bermeja, este domingo siete de agosto y disfruta de una programación este día. San Silvestre, centro comercial, una mágica experiencia. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. A esa hora se juega el compromiso entre la máquina amarilla y Envigado Fútbol Club. Conozca la nómina de convocados por parte de las doce escuadras. El director técnico de Alianza Petrolera, Jorge Luis Bernal, definió la lista de convocados que hacen parte del encuentro de hoy sábado frente a Envigado. Ellos son los siguientes Ricardo Jerez, Santiago Rodas, Juan Guillermo Arboleda, Pedro Tavima, Harrison Canchimbo, Carlos Riascos, Jonathan Ávila, Jason Palacios, Carlos Ramírez, Yormar Hurtado, Víctor Castillo, Roger Torres, Nelson Barahona, Álex Castro, Estefano Arango, Elícer Quiñones, John Vásquez y Joao Inestrosa. Por parte del conjunto que dirige Ismael Rescalvo, estos son los convocados Jefferson Martínez, Cristian Arrieta, Jorge Segura, Jefferson Gómez, Jonathan Murillo, Iván Rojas, Juan Alberto Mosquera, Jairo Moreno, Michael López, Dubán Vergara y Cristian Arango. Y a propósito de la Alianza Petrolera, su director técnico, Jorge Luis Bernal, se refirió a la sanción interpuesta por la Di Mayor en los últimos días. Jorge Luis Bernal, director técnico de La Máquina Amarilla, dialogó con Enlace Noticias y habló de su suspensión por dos fechas por parte del Comité Disciplinario de Fútbol Profesional Colombiano. Reconoce el dirigente el llamado de atención que le hizo al reconocido árbitro, Wilma Roldán. Yo no me quedé callado, yo fui y le reclamé, pero muy decentemente, no como dice ahí, que por reclamos, ¿qué? Reclamos airados. Me salieron dos fechas, creo que es de las ocasiones que más duro me han sancionado, porque sí me habían expulsado, pero pues nunca he usado vocabulario, eso es todo lo contrario. Le he hecho ver, a este árbitro le dije que era catalogado como uno de los mejores del país, pero que cuando pita en Colombia a veces no lo demostraba, como hoy, algo así. Aunque no podrá estar como director técnico de Alianza Petrolera en esta ni la octava fecha de la Liga Águila 2 del 2016, Bernal se siente positivo ante encuentro como locales. Si nos quitaron el pan de la mano, tres penaltis que no quiso pitar el el señor Roldán, y el tipo se puso furioso y me dijo que quedaba expulsado. En reemplazo de Jorge Luis Bernal, asumirá su asistente técnico, Carlos Mario Hoyos. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Es por el momento todo en deportes, hacemos una nueva pausa en enlace noticias, ya regresamos con lo que usted quiere ver. Gran baile de aniversario, Club Miramar, 26 de agosto, 7 de la noche, Grupo Galé, y Giancarlo Centeno, venta de boletería a partir del primero de agosto, en las oficinas del Club Miramar, no te lo puedes perder. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA, nuestra pasión es mejorar su vida, visítenos. Hola a todos, yo soy Magda, soy una barranquillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular. Me gané ese hipotechalupo, ¿viste? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que es que no se maneja por el río, prima. Prima, usted no se preocupe que para eso me tiene a mí. Yo soy Elena y soy una barranqueña de pura cepa. ¿Y sabe qué? Yo me las sé todas por el río y les tengo a ustedes y a usted, prima, tres tips de navegación segura. Primero, usemos el chaleco salvavidas reglamentario, el que es, el que flota. Dos, no salgamos en horarios no permitidos, de cinco a la mañana a seis de la tarde si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor. Y tres, tengamos los papeles al día. Con estos tres tips vamos a estar uno a. Pierde el miedo a hablar en público y aprende a bailar en la Escuela de Arte Las Tablas. Baila con nosotros. Salsa, vallenato, merengue y dile adiós al pánico escénico. Llama ya al 311-872-4240. Vamos a lo ve, al agua. Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga, San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto, cincuenta y seis años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. ¡Electrofair! ¡Ilumina tu vida! ¡Electrofair! ¡Es garantía en calidad! ¡En materiales eléctricos! ¡Electrofair! ¡Ilumina tu vida! Stornic Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle cincuenta, número veintisiete veinticuatro, cerca al Parque a la Vida. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Un lugar mágico te está esperando. ESA te trae el álbum 125 años iluminando a Santander. Llénalo y participa en el sorteo de un Chevrolet Zade, además de fabulosos premios. Condiciones y restricciones en www.albumdelenergiaesa.com ESA, 125 años iluminando a Santander. Autoservicio La Quinta tiene para usted. Aceite la muñeca en oferta. Lleve aceite la muñeca de mil mililitros por solo cuatro mil cuatrocientos cincuenta. Y aceite la muñeca por tres mil mililitros a tan solo doce mil cuatrocientos noventa. Aproveche esta oferta. Es por tiempo limitado y hasta agotar existencia. Vive la experiencia Petit Crepe con la nueva propuesta de comida rica, sana y casera, ideal para compartir y disfrutar un momento único. Petit Crepe. Continuamos con más información. El GOES Hidrocarburos y los niños de la Cívica Juvenil le apuestan a la protección de la Ciénaga San Silvestre. Hoy, por ejemplo, estuvieron en la represa con las familias que realizarán los populares paseos de olla. El grupo de operaciones especiales de hidrocarburos y los integrantes de la Cívica Juvenil Carburitos de la vereda Los Laureles llegaron al sitio conocido como la represa para concienzar a la comunidad para que ellos conserven y protejan este espacio. Que es una prioridad de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, educar a estas juventudes que vienen detrás de nosotros en lo que es el cuidado y la conservación del medio ambiente. Entonces, quisimos realizar una actividad en la represa de la Ciénaga San Silvestre, en ese balneario, en donde la gente va los fines de semana a su esparcimiento para tratar de dar un mensaje de que, por favor, conservemos el sitio, no maltratemos la naturaleza. Si vamos a hacer basuras, por favor, recojámosla y que esta vaya a disposición del lugar adecuado. A su vez, en el Caño Cuatro Bocas y Castalia se realiza la actividad en compañía de los habitantes. La idea es que todos los barranqueños protejan las principales fuentes hídricas y el ecosistema. Hemos realizado actividades en la vereda Tenerife de la Florida, en la vereda Cuatro Bocas y efectivamente la comunidad se ha volcado, nos ha colaborado mucho y ha participado muy activamente y ha entendido el mensaje que es lo más importante. La actividad estuvo apoyada por la Corporación de Recicladores de Barranca Bermeja. Y con esta excelente información hemos llegado al final de la presente emisión del noticiero que usted quiere ver, pero antes de despedirnos, recuerde materiales eléctricos, Electrofer ilumina tu vida. Mañana domingo 7 de agosto los esperamos de nuevo muy puntuales 6 y 30 en punto de la tarde en una emisión más del noticiero que usted quiere ver. Gracias como siempre por habernos acompañado y que tengan todos una feliz noche. ¡Gracias!